Sí, espero informar a todo el país que el incendio que se produjo en la Laguna Hidrocarburos, en la refinería del Palito, ya está extinguido. Fue completamente extinguido, controlado por nuestros bomberos, nuestros trabajadores, nuestros equipos técnicos. No se produjo ningún tipo de afectación a ninguno de nuestros operadores, por supuesto a ninguna persona de la población. Y tal como dijimos, bueno, son incendios que causan una gran impresión, pero que no revestían peligro ni para nuestras operaciones ni la población. Quiero aprovechar para extender mi más profundo agradecimiento y felicitaciones a los trabajadores de nuestra nueva PDVSA y a los bomberos de nuestra nueva PDVSA, que siempre están atentos a sus operaciones y han actuado con profundo profesionalismo. Y bueno, alta moral que ha permitido controlar incidentes como este en menos de dos horas. Pero también quisiéramos su reflexión sobre todo a aquellas personas que a través de las redes sociales hicieron eco de una información que no estaba ni confirmada ni avalada por parte de las autoridades, en este caso usted, y que pues aprovecharon este incidente que gracias a Dios no reportó ningún daño que represente ningún peligro ni para la refinería ni para la comunidad y sin embargo aprovecharon las redes sociales para crear alguna matriz de esos sobres y de angustias en la población. Bueno, lamentablemente estamos sujetos a esa campaña sistemática contra nuestra industria petrolera y en general contra la tranquilidad de nuestro país. Pero la reflexión es que nuestra población debe estar tranquila y confiada. Tenemos un gobierno que ante cualquier circunstancia actúa con la mayor responsabilidad de transparencia, que siempre informamos cualquier situación, pero que igualmente nuestros hombres y mujeres que están al frente de nuestras distintas instituciones saben actuar con prontitud y con un alto sentido de responsabilidad. Así es que el llamado es a que todos tranquilos nosotros vamos a seguir gobernando con nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestros trabajadores.